De una bailanta con acordeón, a de la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, a de la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, a de la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación, y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación. De una bailanta con acordeón, a de la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monte en mi redomón, lo miré medio sonriendo y monte en mi redomón. De una bailanta con acordeón, a de la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, a de la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy.